El titular federativo se presentó ante el Ministerio Público a fin de prestar declaraciones en el proceso de investigación que se le sigue a Carlos Chávez, detenido desde julio del año 2015 en Santa Cruz. Aún cuando debí haber estado ya la semana pasada, pero tuve que viajar a Bogotá, así que pedí que se pueda diferir esta audiencia. Doctor, ¿está bien en calidad de testigo o está siendo investigado? No, 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 en absoluto, estoy en calidad de testigo, eso dice muy claramente la situación, en calidad de testigo. El actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol aseguró en su declaración haber quedado extrañado con la citación de la fiscalía, indicando no haber tenido nunca alguna relación con el anterior titular. Van a ser recién tres meses de gestión, no tendría que ser investigado de absolutamente nada, además en el marco de un trabajo que estamos realizando absolutamente transparente, responsable, sobre todo teniendo en cuenta los graves hechos de corrupción que se han sucedido a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!